Hola, hola, queridos niños. Deseo que se encuentren bien al lado de su familia. Seguiremos aprendiendo. Hoy compartiremos una clase de comunicación, donde explicaremos a través de un afiche el cuidado del ambiente. Propósito. Explicamos a través de un afiche el cuidado del ambiente, teniendo en cuenta la estructura y coherencia del texto. Vamos a recordar. ¿En qué planeta vives? ¿Las calles por donde caminas están limpias? ¿Por qué el cielo de Lima es gris? ¿Lima está contaminada? Te invito a ver este video. Presta atención para luego conversar. Iniciamos una nueva secuencia de alerta verde contándoles que la mala gestión del recojo de los residuos sólidos de la basura por parte de los municipios afecta a nuestro medio ambiente. La ministra de este sector, Fabiola Muñoz, está trabajando para que su cartera cumpla con la ejecución de 31 rellenos sanitarios a nivel nacional. La acumulación de basura en estas calles se ha convertido en parte de su paisaje. Desde hace mucho tiempo lucen así. Un informe realizado por la Asociación Juntos por el Medio Ambiente revela que los principales distritos con contaminación por acumulación de residuos sólidos en Lima son San Juan del Urigancho, Chilca, Villamaría del Triunfo, Carabahillo, Comas y El Agustino. El vocero de esta campaña nos explicó los factores que ocasionan esta problemática. Bueno, se vive de varios factores, ¿no? Principalmente podemos señalar dos, ¿no? Uno es el tema de la falta de capacidad de los municipios, específicamente hablando en el tema tanto presupuestal como técnico, para poder manejar estas cantidades de residuos sólidos, ya sea domésticos o incluso de manera tipo comercial, ¿no? Por la cantidad que se dispone y por las pocas coordinaciones que se realizan con aquellos receptores de residuos sólidos, por ejemplo, los rellenos sanitarios, ¿no? También resaltó que existe desconocimiento y cultura de reciclaje. Señaló que diariamente generamos un promedio de 8 mil toneladas de basura y que de esta una gran cantidad es de material reciclable. La ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, nos indicó cómo estamos como país respecto a este tema. Estamos atrasados. O sea, como país, nosotros todavía estamos pensando en el tema de los rellenos sanitarios. Eso quiere decir que disponer de nuestros residuos en algún espacio físico. Cuando ya hay otros países en el mundo que más bien han dejado de usar rellenos sanitarios porque están reciclando o aprovechando todos los residuos, ¿no? Han encontrado la forma de darles valor. La acumulación de basura es un problema no solo medioambiental, también de salud pública. La ministra Fabiola Muñoz señala que desde su cartera se está trabajando de manera articulada con otros ministerios y con empresas para la solución de este problema. Pero la responsabilidad principal es de cada ciudadano. También menciona que a los peruanos nos falta una cultura de reciclaje. Tenemos nosotros que acostumbrarnos a reducir la cantidad de residuos que generamos. Lo segundo es volver a utilizar aquello que podemos. Yo llevo mi bolsa, que es una bolsa que además siempre tengo conmigo, que es una bolsa de tela. Y yo peso mis productos aquí. Los peso y después los pongo en mi canasta de paja. Sin embargo, empecé a hacer mi estadística de cuántas bolsas de plástico hubiera recibido si no tuviera mi bolsa de tela. Y cada domingo entre 11 y 9 bolsas, a veces 13 bolsas de plástico que hubiera recibido. El problema de la acumulación de la basura en los espacios públicos no solo es de Lima. Por ello el Ministerio del Ambiente está trabajando con cada región. Está previsto que este proyecto termine en 2022. Nosotros estamos haciendo todo lo posible. Es un proyecto que incluye recursos del IAICA, recursos de BIT, el Estado peruano, por supuesto. Y la idea es tratar de acelerarlo. Y nosotros esperamos poder traer algunas de esas acciones antes. Y esperamos poder terminar antes del 2021. Estos rellenos sanitarios se ejecutan en el marco del programa integral de residuos sólidos en zonas prioritarias con el financiamiento del IAICA-BIT. Hasta el momento se han culminado la construcción de seis rellenos en Andahuaylas, Bagua, Chancay, Huamanga, Oxapampa y Pozuzo. Estos rellenos sanitarios son instalaciones destinadas a la disposición sanitaria ambientalmente segura para los residuos municipales, los cuales pueden ser a superficie o a bajo tierra en base a los principios y métodos de ingeniería sanitaria y ambiental. Actualmente existen 32 rellenos sanitarios de disposición final de residuos sólidos municipales a nivel nacional. La ministra considera que estamos avanzando, pero reconoce que nos falta mucho por recorrer para resolver el problema de la acumulación de basura y mal recojo. Aclara también que igual o tal vez más importante es que cada ciudadano tome conciencia y no arroje desperdicios en las calles. No se recuerda que nuestra ciudad es nuestra casa grande y somos nosotros quienes debemos cuidarla. Respondemos, ¿de qué trata el video observado? ¿Estás cuidando tu casa grande, Lima, como dice en el video? ¿Qué son los rellenos sanitarios? ¿Qué están haciendo algunos países con la basura? Si contaminamos el aire con la industria, con el cigarrillo, con el humo que sale de los carros, pues vamos a contaminar nuestro oxígeno, nuestro aire y no vamos a poder tener un aire limpio y puro. Si contaminamos el agua y botamos los desechos, pues los peces van a morir y ya no vamos a tener el mar lo suficientemente con peces para poder comer, para poder alimentarlos. Igualmente, aquí este niño está botando, por ejemplo, los residuos al agua y también está contaminando. Contaminamos el aire, el suelo, el agua. Tendremos un país que va a estar enfermo por la contaminación. Personas enfermas, cambios climáticos, poco oxígeno, temperaturas de calor o frío muy altas, animales en peligro de extinción, poca agua. Pero, ¿por qué tenemos que cuidarlos? ¿Por qué tenemos que cuidar el agua, el aire, el suelo, el planeta? Porque todo lo que hay en él, un día se puede terminar. Uy, ¿te imaginas si un día no tenemos agua ni energía? ¿Y si no tenemos aire puro para respirar, qué haríamos? ¿Qué haríamos si en algún momento todo se acaba, si en algún momento ya no tenemos agua, ni luz, ni aire puro para respirar? Aquí te presento un decálogo ambiental con consejos generales para ayudar al planeta. Primero, observamos acá un foco y nos habla de ahorrar la energía, utilizarla adecuadamente. Cuidar el agua, reutilizar el papel, reciclar, utilizar medios de transporte alternativos como son la bicicleta, producir menos residuos, cuidar la naturaleza, no traficar con especies, usar energía limpia, y realizar acciones amigables con el planeta. Metacognición. ¿Qué aprendí hoy? ¿Qué estamos contaminando de nuestro planeta? ¿Por qué es importante cuidar nuestro ambiente? ¿En qué momento podré utilizar lo que aprendí hoy? Reto. ¿Qué debemos hacer para cuidar el lugar donde vivimos? ¿Te has puesto a pensar? ¿Cómo podríamos cuidarlo? Conversa ahora con tu familia sobre qué podrían hacer para cuidar el medio ambiente. Luego, elaborarás un afiche donde colocarás tu propuesta de cuidar el ambiente. Finalmente, colocarás tu afiche en un lugar visible de tu casa. Recordamos cómo elaborar un afiche. Debemos tener en cuenta, primero, elegir el tema. Segundo, escoger las imágenes a utilizar. Tercero, escribir una frase sobre el tema. Y esta debe ser coherente a la imagen. Cuarto, elegir los materiales a utilizar, como plumones, papeles de colores, goma, etc. Y quinto, elaborar el afiche creativo. Recuerda que el afiche tiene que ser muy vistoso, muy creativo, que llame la atención de que la otra persona pueda mirar y pueda a la vez también leer lo que tú estás expresando a través de este afiche. Y poder recepcionar el mensaje de la fiche. En este caso, la importancia de poder cuidar nuestro ambiente. ¡Listo! ¡Felicitaciones por tu esfuerzo! Recuerda entregar tu trabajo el día lunes 4 de mayo. Recuerda revisar el CIE web que ahí estarán colocadas las fichas. Gracias por tu atención. Que Dios te bendiga. Ser buen y fascino es compromiso de honor.